La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia estableció diferentes estrategias con el fin de apoyar a los empresarios del departamento durante esta crisis. Entre las acciones de la entidad está la de publicar gratuitamente los servicios que ofrecen los negocios a través de su emisora cultural. Los empresarios pueden anunciar gratuitamente sus negocios a través de la emisora Cámara FM en el dial 95.9. La emisora de la Cámara es la emisora de los empresarios y queremos que sea un vehículo para que puedan promocionar productos y servicios. No tiene ningún costo. Quienes deseen anunciar los servicios de su empresa o negocio deben comunicarse al número telefónico 444-4408 para dejar sus datos. Nosotros nos vamos a encargar de hacer la promoción para que pueda salir en la emisora de la Cámara durante un tiempo y la puedan aprovechar para otros canales o menciones de su empresa. La invitación es que entre todos trabajemos y juntos nos recuperemos. La Cámara también pautará en emisoras comunitarias de las subregiones de Antioquia para promocionar los servicios de las empresas.